a estos directores como Francis Ford Coppola hacer más películas, ¿verdad? Pero bueno, le pido al equipo que nos traiga para allá el último tema que tiene que ver obviamente con todo esto López Obrador, el presidente de México, lo ha advertido una y otra vez me han acusado desde que comenzó mi carrera política de infinidad de cosas y nunca me han podido demostrar algo, es algo que yo puedo corroborar, me sostengo con una situación mediante la cual me hicieron una horrible campaña hace algunos años, en la que incluyeron incluso a Chumel Torres, imagínese usted, me sentí muy honrado, en la que debido a que yo dije que ni esos pseudo periodistas que odian a López Obrador como Carlos López de Mola, ni los verdaderos periodistas que lo hemos investigado a lo largo de los años le hemos encontrado, pero viene ni una pizca de corrupción a López Obrador, hoy en la conferencia de prensa mañanera advierte el presidente que ante esta carta muy fantasiosa de Canaro García Luna pues van a perder su tiempo que si intentan marcharlo no será la primera vez, van a perder su tiempo está a días de terminar su mandato con una aprobación de más del 71% en promedio, se habla de un 73, un 78 pero basa en el promedio en 71, lo que habla de 7 de cada 10 mexicanos que lo apoyan, 2 lo odian de manera patológica y uno pues a uno no le importa y pues es mi pregunta para cerrar para ustedes tres compañeros Paco comenzamos contigo el presidente López Obrador dice que no lo van a tocar, que van a perder su tiempo, que en todo caso pues deberían estar defendiendo a Genaro García Luna que lo abandonaron, la élite ahora puede estarlo defendiendo mediante sus chayoteos ahí con Loret, con Ciro y lo que ustedes quieran, pero que lo tienen abandonado que el primero que debería haber salido a defenderlo es Felipe Calderón quien sí, ha publicado una que otra estupidez en sus redes sociales incluso retuiteó ahí a la escoria humana que se identifica como Alex Vaqueiro, no sé qué chingados pero de ahí en fuera no hay una defensa per se a su gran amigo y quien encabezara en su sexenio la Secretaría de Seguridad Pública Paco Toño, mira, si no le hicieron nada a López Obrador en seis años yo lo dije recuerdas antes pero meses antes de que empezara la campaña presidencial lo que supiéramos incluso que Claudia Sheen Bompardo iba a ser candidata presidencial de Morena dije por primera vez después de Miguel de la Madrid con todos los asegúnes que representaba la asociación privista por primera vez un presidente de la República tiene el control absoluto de su sucesión y lo va a tener hasta la toma de posesión de Claudia Sheen Bompardo López Obrador es un político que ha sabido controlar olvídate que sea un fenómeno que sea un monstruo político no, es un político que ha sabido controlar a la clase política de este país a todas las mafias políticas no le hicieron nada no le van a hacer nada López Obrador este, mira Salinas tuvo que asesinar a Colosio a José Francisco Ruiz Macié Cedillo tuvo que entregarle la presidencia a Vicente Fox a Calderón a su enemigo López Obrador el que quería a Santiago Cris Miranda Cedillo perdón este Calderón pues menos pudo hacer tuvo que regresar la presidencia al torpe de Peña Peña pues menos es el primer presidente que tiene la sucesión en sus manos tiene todo el poder va hay que recordar cómo fueron los presidentes de Peña hacia atrás incluso hasta Miguel Alemán Valdés el primer presidente de la era civil cómo fueron al año un año antes de terminar el día que destapaban al tapado ese día se acababa el poder del presidente de la república y seguía el poder del sucesor y así era el ritual así pasó con Peña así pasó con todo mundo un año antes se acababa López Obrador tiene su poder intacto tiene una popularidad intacto incluso creciente y cuando pase el tiempo y se vea y se asienten las reformas así va a terminar nada lo va a tocar nada hoy por ejemplo da a conocer el heral de una encuesta y 65.9% de las personas de este país conoce la reforma al poder judicial y por lo menos 53% la apoya si eres un hombre que sabe manejar es un fenómeno de comunicación no hay comunicador mayor que él va a seguir así se va a ir a su pueblo se va a ir a su finca se va a encerrar va a escribir y su popularidad va a seguir así ¿por qué? porque es un monstruo político porque ha derrotado a todas las mafias del PRI a todas las mafias políticas de este país así que es un hombre que sabe lo que hace y si Claudia Shane Wampardo hace un buen gobierno como espero que lo haga este hombre verdaderamente va a tener sentido en la historia como el presidente que sí cambió el sistema político de este país yo decía con López Obrador no va a cambiar el sistema porque él va a tener que llegar a arreglar muchas cosas a sembrar a pavimentar ya lo hizo el cambio de régimen le toca a Claudia Shane Wampardo si ella lo logra como yo estoy convencido que lo va a hacer empezando por el poder judicial la verdad es que este hombre va a pasar a la historia como el personaje como el político que cambió el sistema político de este de este país Toño pero bueno pues todavía nos falta mucho en calidad de mientras digo López Obrador